Y después de mi escueto viaje por Europa, vuelvo a Badajoz... ...para encontrarme con Andrés, que nos va a contar... ...qué le une al Fuerte de San Cristóbal. Menudas vistas Andrés, madre mía, estamos justo en el Fuerte de San Cristóbal... ...que es un espacio muy especial para ti desde que viniste a Badajoz, ¿verdad? Exacto, yo como soy de Chile, de casi de otro lado del mundo... ...el primer año que viajé aquí fue el 2010... ...todo era muy distinto, estaba más abandonado... ...antes de la restauración aquí del Fuerte, que lo han dejado muy bonito... ...y como yo soy fotógrafo patrimonial, no soy historiador... ...pero me gusta mucho fotografiar lugares, el patrimonio... ...y buscar su historia, el primer año que viajé aquí... ...y ver la vista de la Alcazaba es que de helado. Hay un skyline ahí, ¿no?, de todo Badajoz, que es impresionante. Es impresionante poder fotografiar la historia misma y lo afortunado que somos. Pero claro, aquí está el Fuerte de San Cristóbal... ...que fue un bastión importante en la defensa de la guerra contra Portugal, ¿verdad? Exacto. Y también hubo un hecho muy curioso que el ejército napoleónico... ...cuando quiso conquistar la plaza de Badajoz... ...luchó contra el ejército español y el portugués... ...y vencieron a los ejércitos... ...y Napoleón estuvo tan contento con la victoria... ...que mandó a grabar en la batalla de Gébora... ...Gébora y Badajoz en el Arco del Triunfo... ...que lo puedes ver grabado en el Arco. Claro, en honor a aquella victoria. Entonces eso es lo que me gusta a mí... ...estar en un sitio tan histórico... ...y poder pararte aquí y... Podría haber sido mucho más histórico... ...si a Irmar Juan le hubieran permitido... ...asentarse aquí en un principio... ...porque probablemente estaríamos hablando... ...desde otra perspectiva de la propia Badajoz. Claro, quizás estaríamos dentro del Alcazaba... ...y de la antigua muralla... ...pero bueno, al final... ...fue mejor tenerlo a la espalda que yo. Claro, pues nada, yo te voy a dejar aquí disfrutando... ...de estas vistas, de tus fotografías... ...para que sigas apreciando Badajoz... ...y que los demás podamos apreciarlo a través de tus ojos... ...así que Andrés, ha sido un gran placer. El placer ha sido mío. Te dejo aquí, adelante. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!